Hola a todos, hoy vamos a hacer 4 ejemplos de maquillaje de carnaval para niños y para niñas que son muy facilitos de hacer vamos a empezar con el primero que es el tigre este es muy fácil de hacer vamos a necesitar unos productos agua que se activan con agua vamos a coger una naranja y aplicarlo en la parte externa del rostro dejando la parte del centro para el amarillo la primera parte de amarillo va a ser una mezcla del naranja y la más central va a ser amarillo más puro en la parte de la nariz y de la parte superior del labio vamos a aplicar un blanco que va a ser nuestro morro la parte de abajo de la barbilla vamos a dejar libre por ahora el siguiente paso va a ser coger un color en agua también en negro y vamos a empezar a crear las líneas del tigre unas líneas en la frente, las cejas que suben hacia arriba y hacia los lados y luego vamos a pintar el morro en negro que es la punta de nuestra nariz y los lados de las aletas de la nariz vamos a llevar también una línea que va a ir hacia el labio superior de aquí vamos a llevar dos líneas hacia los laterales para crear el efecto del morro damos más detalles de las líneas que tiene o de las rayitas que tiene el tigre en el cuerpo subimos un poquito nuestra zona de morro y creamos unas líneas a los laterales para crear un efecto más llamativo pintamos la zona de la barbilla en naranja y últimos detalles y ya hemos acabado el siguiente es la careta de batman, esta es muy llamativa y le gusta mucho a los niños vamos primero a crear entre medias de las cejas la cabeza de este murciélago y las alas van a ir hacia los laterales del ojo, rodeando el ojo y van a juntarse en la punta de la nariz también vamos a crear dos líneas o dos huequitos en la zona de los ojos para dejar ese espacio libre y pintamos todo de negro el último toque va a ser aplicar o crear una especie de luna como si fuera media luna detrás de este murciélago con un color amarillo bien llamativo y bien grande y para que quede un poquito más realista vamos a dar unos toques de blanco en alguna de las zonas de la careta simplemente pues eso, para que quede un poquito de volumen y quede más realista este es un maquillaje muy fácil de hacer y suele tener muchísimo éxito el siguiente que vamos a hacer es uno que también tiene mucho éxito porque es muy versátil vamos a crear un laarto, un laarto puede ser un dragón, lo que quieras vamos a aplicar un color verde también en aqua por todo el rostro dejando la parte de la barbilla y debajo del labio limpio de color vamos a coger en amarillo ahora y vamos a dar unos toques en algunas zonas para crear un poquito de textura a esta piel el siguiente paso va a ser coger un aqua en negro y vamos a empezar a crear una delineación alrededor de los ojos esto va a ser como un efecto como si fuera de judía con la subida en la parte externa del ojo lo rellenamos todo de negro y vamos a utilizar este mismo color para empezar a crear los efectos de la boca vamos a primero a rodear todo el color verde que hemos utilizado con este color negro y vamos a dar detalles como de la piel arrugada de unas cejas muy grandes como de arrugas alrededor de la nariz y de la boca y vamos a crear la nariz y de los ojos vamos a crear unos orificios grandes de nariz vamos a crear unas cuantas escamas y vamos a coger el color amarillo una vez más y vamos a aplicar este color amarillo encima de cada una de las escamas y también en las aletas de la nariz para crear un efecto mucho más realista y darle volumen el último paso va a ser darle más intensidad de maquillaje creando unos bonitos colmillos vamos a crear varios colmillos puedes crear 6, 7, los que quieras 4 cada lado he creado yo y los voy a delinear con negro y ya está este puede servir como lagarto como dragón lo que quieras el último super chulo es un perrito vamos a coger una mezcla entre amarillo y marrón en aquacolores y vamos a pintarlo por todo el rostro luego vamos a coger el marrón y vamos a crear como un efecto como si fuera de nube alrededor de uno de los ojos y vamos a pintarlo todo luego con este mismo color vamos a crear manchitas aquí y allí como si fuera casi como un dalmata podemos crearlas aleatoriamente más pequeñas, más grandes, como queramos ahora vamos a coger un rostro y vamos a dar un efecto como si tuviera colorete este perrito super bonito con el negro vamos a dar los detalles de la nariz vamos a pintar la punta de la nariz para crear el efecto de morrito y vamos a llevar una línea que lleve hasta el principio del labio superior y vamos a crear dos líneas hacia los laterales con un pequeño como si fuera hondura pintamos la mitad del labio inferior en negro y la otra mitad vamos a crear un efecto de la lengua hacia afuera con un color moradito por dentro le damos una línea negra en el centro y un poquito de volumen con un poco de blanco unos puntitos en el morro le vamos a poner unos bigotitos blancos y ya está estas son cuatro alternativas muy versátiles para cualquier maquillaje de carnaval de niño o de niña atrévete a alguno y ya está y ya está y ya está